Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Eres público hermoso! Bienvenidos a este miércoles 21 de agosto, 24 de agosto, perdón, ya estamos aquí. Pues bueno, listísimos para comenzar con este programa. Miren, les tengo que presumir a alguien que siempre viene con un look diferente. Hoy sí nos apantalló y dijimos, pues, ¿qué le pasó al Memo? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Cambio de look? ¿Qué anda buscando? ¿Qué pleito anda buscando aquí en Galana? Miren, nada más. ¡Qué bárbaro, de veras! ¿Cuál Rodolfo Valentino ni qué nada? ¡Memo, mi cámara! Nada más y nada menos. Pero bueno, vamos a hablar de Brian Público. Él nos busca pidiendo ayuda porque dice que no sabe qué hacer para que su hermana, pues, ya no permita que su novio ande con otra mujer, ya que al parecer, pues, no le importa que le engañen. Cuando descubres que alguien querido para ti está siendo engañado por su pareja, posiblemente, no me digas que no, vas a buscar la manera de que se entere, pero, ¿qué pasa si acepta que su pareja tenga otra relación sin importar tener que compartirlo? Como lo escuchaste. ¿Qué pasa si llegas y le dices a tu hermana, lo vi con alguien más y ella te dice, ¡ay, ya lo sabía! Él dice a mi hermana, le ponen el cuerno y le vale. Brian está muy seguro y asegura que su cuñado le es infiel a su hermana y que a ella, al parecer, pues, no le importa. ¿Le parece si conocemos historia? ¿Estamos listos en cabina? Todos peinados como Memo, ¿verdad? ¡Comenzamos! Vámonos, Andrés Tobar. Odio que a mi hermana le estén poniendo el cuerno y todo porque está cegada por el amor. Yo no tengo por qué estar dándole explicaciones. Con la que ando es con su hermana, no con él. Sé que a mi hermano le encanta estar cerca de mí todo el tiempo, pero tenía que entender que algún día tenía que hacer mi vida. Yo no le he dado motivos a nadie para que hable de mí, y mucho menos a Brian. Brian, bienvenido. Te presento a Irene Moreno. Mira nada más cómo viene a vestir Irene Moreno. Adecuada. Adecuada, o sea, precisamente al tema del programa, del amor y demás y estas cosas. Y Mario Real, nuestro abogado, por supuesto, que está aquí también para ayudarnos. Irene Moreno es sexóloga y psicóloga, por supuesto. La invitamos especialmente porque sabemos que aquí traes un rollo con tu hermana, de que ya le dijiste que le ponen el cuerno, ya viste a tu cuñado con alguien más y pues dices que a ella le vale. Literal, ¿le vale? ¿Qué tal, Rocío? Sí, estoy muy molesto porque mi hermana está saliendo con un patán, un patán que no la respeta y que no le da su lugar. Lo peor del caso es que mi hermana no hace nada. No hace nada. Yo lo peor del caso es que tengo evidencia clara en fotos y en videos en mi celular de que él está saliendo con otra mujer de forma muy cariñosa. Se las he mostrado a mi hermana, se las he mostrado a mi mamá y siempre intentan justificarlo, Rocío. Estoy molesto realmente. ¿Tu mamá también? La solapa, no hace nada. Y yo la verdad sí me da coraje porque es mi hermana, yo la amo, es claro, es mi sangre y yo quiero que la respeten. Pero ella lejos de apoyar lo que yo le digo, todo es todo lo contrario. Ella siempre intenta justificar las tarugadezas que hace este hombre. Tarugadezas como cuál. Mira, por ejemplo, ahí vemos que está comiendo con alguien y ese alguien es precisamente la persona que a ti te inquieta y que dices que es con quien le pone el cuerno a tu hermana. Pero yo por más que, ya saben, aumenté la imagen, no veo que esté pasando nada, están comiendo. Bueno, mira, déjame te cuento, Rocío. Ni la mano se agarra. Ok, déjame te cuento, Rocío. Realmente lo que sucedió es que yo trabajo en perfumería, trabajo en un centro comercial y este hombre todavía descaradamente lleva a esta mujer ahí y obviamente en la foto no se ve, esa foto he hecho yo la tomé. O sea, ¿tú crees que intencionalmente la lleva ahí para que tú la veas? Realmente no sé si fue con la intención, Rocío, pero él sabe que sí trabajo ahí. Ahora, aquí hay dos puntos que me molestan cañón. Una, que obviamente la foto no se ve y eso es lo que mi mamá también me dijo y ponen como justificación de que como no hay nada cariñoso en la foto, no es nada malo. Yo los vi, los vi. Obviamente no los pude grabar ni tomarle foto en ese momento porque fue de rápido. Estaba trabajando. Saqué rápido el celular, pum, tomé foto y se las envíe a ellos. Le dije, mira lo que está haciendo tu chavo. Ahora, la persona con la que está saliendo es mi amiga desde la preparatoria. Es alguien que conoce ya la familia. Sí, Alejandra se llama. Eso es lo peor del caso. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ok, te comento. O sea, ¿tú estabas interesado en Alejandra? No, 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 no. Alejandra es una amiga. Sí, pero ¿por qué es lo peor del caso? Si se conocen todos, a lo mejor son más amigos de lo que te puedes imaginar y no precisamente que antes. No, es que realmente lo que sucede es que obviamente mi hermana la conoce, también son amigas y obviamente están saliendo, o sea, su novio, está saliendo Luis con ella y eso es lo que no me parece ahora. Como te dije, la forma en que están saliendo no es de amistad. O sea, yo no tengo ningún inconveniente, cada quien tiene sus amistades y yo creo que somos libres de tener nuestras amistades, ¿va? Pero lo que no me parece es que se agarren de la mano, que vayan abrazados. Digo, o sea, eso no es una amistad. A ver, ahí no están haciendo nada. Entonces dices tú que cuando se levantan de ahí, ellos se fueron que en un tono como más amoroso... No, antes. Antes de llegar a sentarse ahí... ¿Y por qué no tomaste esa foto? Ok, porque yo estaba trabajando, Rocío. Me encontraba trabajando, como te comentaba, yo trabajaba en el centro... Bueno, trabajo, perdón, en el centro comercial en perfumería. Estaba en mi stand. Entonces los vi pasar. Me quedé pensando. Dije, ¿es este Luis? ¿Es este Luis? Dije, no, sí, sí es él. Y volteé a ver y dije, no, pero viene con Alejandra. Y dije, bueno, OX, ¿no? Pero vi que venían agarrados de la mano, como si fueran novios, literalmente. Obviamente no podía sacar en ese momento de celular. Me estaba mi jefa vigilando. Le pedí permiso para poder ir al sanitario, obviamente como pretexto para poder pasar rápido y tomarles la foto. Obviamente en la foto no se nota que están... Ya no se ve que están hablando. Exactamente, no, no se nota. Pero yo lo vi. Yo no tengo por qué mentir. No tengo por qué mentir, Rocío. Por eso vengo yo a aclarar esta situación porque me da coraje. Yo no sé qué está pasando. Mi hermana no me quiere hacer caso. Mi hermana simplemente lo justifica. Ellos ya viven juntos, ¿no? Sí. Lo peor de casa es que se juntaron de una forma realmente mal. ¿Por qué? Porque literalmente mi hermana se salió de la casa sin pedir permiso. O sea, es de cuenta. Fui con mi mamá... ¿Por qué se salió de la casa? No lo sé. Ella dice que ya no me aguanta. Pero lo habló con tu mamá. Ella dice que no me aguanta. No, no, se fue. O sea, nosotros fuimos al tianguis, fuimos con mi mamá a comprar la despensa. Cuando regresamos ya no estaba. Fuimos a su cuarto, ya no estaban sus cosas. Le estuvimos marcando todo el día. No, no se despidió, se fue. ¿Discutieron o algo? No, no tuvimos ninguna discusión. O sea, simplemente se fue. No nos dijo nada. Estuvimos marcándole como locos. No supimos nada de ella por una semana. ¡Una semana! Y en una semana, la muy descarada, le marca a mi mamá. La va a ver, le dice, oye, mamá, discúlpame, mira, es que me salí porque ya no aguanto a mi hermano. Pero a ver, ¿por qué no te aguanta? Porque dice que me meto en su relación y mira, sí me meto. No, sí, sí me meto, pero no hago por no. Yo no siento que sea celos. Yo siento que estoy cuidando a mi hermana. Yo siento que la estoy protegiendo. Pero, ¿cuidándola excesivamente? No lo siento así. Es que mira, si él estuviera, si ella, perdón, estuviera con un buen hombre, no pasa nada. Con el hombre que está suerte. ¿Qué es un buen hombre? Que la respete, que la cuide, que esté con ella. ¿La golpea? No, nunca. Yo que sepa no. Digo, espero que no. Le falta el respeto. Sí, porque sale con otras mujeres. Eso no me parece. Eso no me parece. Y al menos que salga con alguien que sabe que la familia ya conoce, se me hace hasta un descaro. Ahora, dime algo. Carla, tu hermana, ya había... Digo, Karen, perdón. Karen, tu hermana, ya había presentado a su novio formalmente con ustedes. Sí. Entraba a tu casa. Sí. ¿Y tu mamá lo consintió? Sí, demasiado. Mi mamá estuvo de acuerdo desde un principio en la relación. Yo desde un principio nunca estuve de acuerdo. Entonces, yo no entendí por qué se fue así. Se fueron a los dos meses. Llevaban apenas dos meses de novio. De ser novios. Sí, 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 se fue. Pero se conocen de hace mucho tiempo. Sí, se conocen hace tres años. Se conocieron hace tres años, estuvieron intentándolo y resulta que hace un año ella nos lo presenta como su novio. Estuvieron, anduvieron dos meses y después de esos dos meses se fueron. Hasta ahí estaba todo bien. Sí. Luis, ¿Luis era tu cuate o no era tu cuate? No, no, no. ¿Nunca ha sido santo de tu devoción? No, no. Ella la conoció en su trabajo. Ok. O sea, no es que vengan de también conocerse que estudiaban desde chiquitos. No. ¿Es tu hermana? Solamente Alejandra. Ella, sí, es Karen. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo reacciona tu mamá cuando se va tu hermana intempestivamente? Se puso muy mal. Se puso mal. Literalmente, a mi mamá le dio un ataque de ansiedad. Mi mamá sufrió depresión, Rocío. Hace varios años atrás porque falleció mi papá desafortunadamente. Hace 10 años falleció por un infarto. Fue una situación muy difícil para todos, incluyendo para mí, también para mi hermana. Yo tuve que tomar la decisión de hacerme cargo como el hombre de la casa. Yo creo que ahí está el error. No lo considero un error. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. Te voy a decir por qué y voy a ir con Irene. Mira. Ok, yo entiendo que tu papá falleció intempestivamente. Fue un ataque cardíaco muy joven. Tu mamá tenía 38 años de edad. ¿Tu papá qué sería? ¿De la misma edad de tu papá? No, mi papá tenía 40. 40. Llegaba por dos años. Tu mamá tenía 38 años entonces. Primero le dio un ataque, lo sobrevivió. El segundo, fulminante y se fue. Sin embargo, el hecho de que se vaya el papá, el jerarca de la familia, no quiere decir que el hijo, cualquiera, el mayor o si hay varios o quien sea, se tenga que quedar como representación del hombre de la casa. O sea, sigue siendo el hijo. Fíjate que esto lo vemos continuamente en muchas familias en donde hay pérdidas. Sobre todo cuando se va el papá o la mamá, naturalmente, de una manera inconsciente, alguien quiere ocupar ese lugar. Pero al ocupar el lugar que no te corresponde porque tú también tienes que seguir siendo el hijo de tu mamá y no la pareja de tu mamá, porque al momento de decir soy el hombre de la casa, es como si te volvieras la pareja de tu mamá y el padre de tu hermana. Estás ocupando una posición que no te toca, que altera completamente el sistema y que no te permite a ti incluso realmente hacer tu vida porque tú estás anclado en una relación fuera totalmente del lugar. Y eso, evidentemente, fricciona la relación porque yo te veo demasiado angustiado. o sea, puedo entender tu preocupación, pero no este nivel de angustia. Es como si tú te sintieras responsable de las decisiones que está tomando tu hermana. Y bueno, tu hermana es una mujer mayor de edad que por alguna razón pues ella no siente celos, a lo mejor es una relación en la que son bastante abiertos y confían en que pueden tener otros amigos o amigas donde no hay nada de malo. Pero la angustia que yo siento de tu parte viene justo de esta idea de que tú eres responsable de la forma en que tu hermana viva y de las decisiones que tome. Y tú no eres el jerarca, no eres el patriarca, no eres el papá. Y por otro lado, esta idea del hombre de la casa ha desaparecido. Sí, pues sí. Porque ya hombres y mujeres venimos a vivir relaciones igualitarias, equitativas, en donde cada uno asume diferentes roles, en donde los dos somos proveedores. Porque antes se suponía que el hombre tenía que ser el proveedor y la mujer quedarse en casa. Pero esto ya no funciona de esta manera. O sea, ya esa idea de soy el hombre de la casa porque tengo que ser el proveedor y cuidar de las mujeres es como pensar que las mujeres no son suficientemente aptas de tomar decisiones y de valerse por sí mismas. Tú no tienes por qué creer que eres el dueño de las decisiones ni de tu madre ni de tu hermana mucho menos y entender que la vida ha cambiado y que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos y tú lo único que te queda es amar a tu hermana respetar sus decisiones y pues dejarla que ella viva la vida que quiera vivir. Ahora, yo creo que también esto, fíjate, inclusive Karen es mayor que tú. Sí, por cuatro años. ¿Cuatro? Yo pensé que dos años. No, por cuatro, ella tiene 18. Cuatro. Pero tú también yo creo que traes un duelo ahí atrapado que ocurrió hace seis años. ¿No? ¿Quieres hablar de él o no? Bueno, mira... Yo considero importante porque sí te siento como demasiado aprensivo, extra preocupado por tener demasiado apego no solamente con tu hermana, con tu mamá, con tu entorno, o sea, como que si quisieras amalgamar, como como amurallar tu casa y que no sucediera nada. Así lo siento yo. Mira, te comento, Rocío. Sí, hace seis años desafortunadamente yo perdí a mi novia. Básicamente ella era mi pareja. Estaba embarazada, de hecho. Tenía nueve meses. Desafortunadamente falleció por causa de una complicación en su embarazo. Obviamente eso fue algo muy duro para mi vida. Y junto con el bebé. Exactamente, falleció también mi bebé. tuviste una doble pérdida. en el día. Que no trabajaste, no la procesaste, o sea, no acudiste con un especialista para hablar sobre esa pérdida. En ese momento yo sentí que no podía, realmente. Necesitaba regresar a trabajar. Yo necesitaba seguir ayudando a mi mamá sobre todo con los gastos de la casa, a mi hermana porque ella seguía estudiando todavía la universidad en ese momento. Pero ¿quién te ayudó con ese dolor? Con ese duelo? Realmente tuve que salir yo solo. de cierta manera. Es que tú, inclusive, pasado el tiempo, puedes creer que sí lo superaste y puede ser que el tipo de comportamiento que tienes ahora se deba precisamente a que no lo superaste del todo y que es algo que también tienes que trabajar. Yo creo que si te sientes extra responsable de algo que no deberías, creo yo. pero a ver, tengo que hacer pasar a Luis y yo te quiero pedir un favor. No, pues lo tengo que hacer pasar, Brian, ni modo que que haga yo. Te quiero pedir un favor. Escucho. Estás bien grandote, te das hasta como miedo. No hay manera de que yo te vaya a agarrar ni a sostener ni nada. Ya me afectaron un dedo. Te pido por favor que te comportes, no violencia, no te pares de tu asiento, permanece sentado lo más tranquilo posible por su persona. ¿Sí? Ok. Adelante Luis. Qué molesto es estar lidiando con el metiche de mi cuñado. Yo no tengo por qué estar dándole explicaciones. Con la que ando es con su hermana, no con él. Yo le agradezco a la vida que me haya puesta en mi camino a Karen, pero su hermano me cansa. Bienvenido. ¿Cómo estás Luis? Estoy harto, estoy cansado de Brian, que siempre está encima de mí, está siempre como si me estuviera hostigando a mí y a su hermana. O sea, yo no te hostigo para nada. Oye Luis, ¿por qué se fueron de la forma en como se fueron cuando decidieron vivir juntos? Es decir, tú y Karen tomaron una decisión, vámonos a vivir juntos. ¿Por qué no hacerlo de la forma correcta, hablar con la mamá de Karen, pues reunirte por supuesto con Brian y decir, a ver, tenemos esta intención y tenemos pues este plan para vivir juntos? No, o sea, fue, descolgó la ropa, desaparecieron y demás y a la semana fue cuando supieron dónde estaban. ¿Qué haría si tu hermana permite que su novio ande con otras mujeres? Yo hablaría con él que lo que está haciendo no está bien, que mejor dejaría a mi hermana y si quiere andar con otra, pues que ande con ellas. Pues en primero pues hablar con ella, Porque de qué se trata una relación así, en estar con otras personas. Primero que se respetara y ya después este, bueno, el respeto ante todo, ¿no? Ante todo mismo. Pues hablaría con ella, no, aconsejarme, que lo deje, que lo dejara, ¿no? porque pues para mí no es una relación buena, ¿no? A mi hermana le ponen el cuerno y le vale. Eso es lo que piensa Brian de ti, Luis, que dice que te ha visto ya varias veces con Alejandra, que ya conoce a Alejandra de hecho hace mucho tiempo y que además la actitud con la que ustedes se manejan es como muy cariñosos, mucha aproximación. Pero antes de entrar en esa parte, yo quisiera saber por qué desaparecieron así nada más de la noche a la mañana, ahora sí que no dijeron ni agua va. Sí, no dijimos nada. ¿Por qué? Mira Rocío, pues la verdad cuando yo pasaba tiempo en casa de Karen, Brian siempre, siempre, siempre era de que ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? ¿A ti? Sí, a mí, siempre era contra mí, contra mí. Y Karen pues obviamente... Pero por ejemplo, ponme un ejemplo, ¿por qué no haces? Ah, por ejemplo, o sea, llegaba a la casa y tú ¿qué haces aquí? ¿Por qué no traes nada para comer, ni siquiera te paras a lavar los platos o algo así? Yo con gusto los lavo, o sea, yo sin problema me paro a lavar. Es lógico, ni siquiera puedes lavar tus propios plásticos. Por ese tipo de cosas son por las que Karen se salió porque de igual forma Brian, eres un mantenido. No, no soy un mantenido. Eso es lo que eres, eres un mantenido. ni me conoces. ¿Qué te voy a conocer? Pero tú trabajas, Sí, yo trabajo. No, no trabaja Rocío, no trabaja. No, Brian sí trabaja, mira, te lo digo con conocimiento de causa porque investigamos y sí trabaja, o sea, al igual que trabaja Karen, trabaja también. Pero su trabajo no es fijo, su trabajo no es fijo. Él es maestro de música, pero depende de sus alumnos, depende obviamente que lo contraten sus alumnos. No trabaja en ningún instituto musical ni nada y siempre, siempre mi hermana ha pagado todo lo que cuando ellos dos salen siempre lo ha pagado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eres un mantenido. ¿Tú crees que mi hermana se va a poder fijar en alguien como tú? Tiene 22 años. A ver, Brian, o sea, a ver, independientemente de la edad que tenga y demás, pero ¿tú crees que mi hermana se va a fijar? No, pues ya se fijó. O sea, se fijó que viven juntos. Sí, exactamente. Y yo te pregunto, Rocío, ¿tú crees que fue correcto la forma en la que se fueron? No. Yo siento que no fue correcto. No, por eso le estaba preguntando. yo lo que quiero entender es si no te... Bueno, tú dices que Brian te veía y siempre te ha visto con malos ojos, ¿ok? Ok, te la compro, pero ¿y la mamá te hizo groserías? No, ninguna. ¿Y entonces por qué se fueron así? Porque de igual forma era como rateros. Mi mamá siempre te respetó y nunca la respetaste, nunca la respetaste. Brian, déjame hablar con él, por favor. A ver, Luis. Bueno, mira, Rocío, yo te cuento. ¿Te llevabas mal con la mamá? No, no, de hecho, me llevo muy bien con su mamá. ¿Y entonces? El problema fue que simplemente en ese momento explotamos los dos. ¿Explotaron? Sí, sí, ya no pudimos contender la actitud de su hermano que estuvimos por casi cuatro meses soportándolo estando en su casa. O sea, ¿tú te consideras una persona impulsiva? No, realmente no, soy una persona muy tranquila. Karen sí llega a veces a ser bastante impulsiva, pero sigue siendo tranquila. Porque actuaron como tal los dos. Ahora, ¿de quién fue la idea de...? De él. Ya, vámonos a vivir juntos. De él. Principalmente fue de Karen, pero yo le dije, ok, vamos a apoyarte porque, o sea, sinceramente, yo tampoco, no me gusta aguantar a tu hermano, o sea, simplemente se está metiendo entre nuestra relación. Ahora, 22 años. Sí. ¿Y tus papás? Mis papás, bueno, mi papá lamentablemente falleció, vivo con mi mamá y mis hermanas. ¿Y estuvieron de acuerdo? Sí, sí estuvieron de acuerdo. ¿Tú sí avisaste o no avisaste tampoco? Sí, yo sí les avisé a mi mamá y a mis hermanas que pues me iba a ir a vivir con Karen. ¿Por qué a mi mamá? ¿Y por qué no lo hicieron con doña Ana? Pues que simplemente actuamos por impulso. Ajá. Simplemente actuamos por impulso. Pero a ver, puedes actuar por impulso en un momento, pero al otro día que ya dormiste, que te despiertas y dices, ah, caray, ¿qué hice? Tengo una persona por ahí que le tengo que decir dónde estoy, debe estar preocupada, ya debe haber ido a levantar, no sé, un acta por desaparición, que yo sé que hasta el tercer día es cuando se puede en las autoridades empezar a emprender la búsqueda y demás, pero oye, mínimo, levanto el teléfono, ¿no, Mario? Porque si no, pues... Sí, normalmente lo que hacen es ver si hay alguna persona en el hospital, si están detenidos, este proceso en el que, bueno, pueden llamar a algún familiar, ya después se puede hacer la alerta a Amber por una desaparición, pero claro, es una irresponsabilidad no avisar a sus familias porque se preocupa. Entonces, ahí alguien le debe haber avisado a la mamá que sí se iban, porque si no, hubieran llamado a los familiares, llamado a la patrulla, pues de que alguien había desaparecido. No sabemos si los habían secuestrado o él se había llevado a la fuerza a su novia, ¿no? Exacto, digo, mínimo ya así, ya fregado, 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 una cartita. Mamá, te amo, este, me fui con Luis y luego me comunico y luego me comunico contigo, nada, pero ok. Y después, ¿qué pasó con Alejandra? Porque dice que te vieron, bueno, te tomó una foto, si ya sabes de la foto o no. pues me contaron, no la he visto, pero... te la muestro, ahí está, mírala. Puedes voltear, ahí estás con Alejandra, tomando un helado, café o comiendo, no lo sé, pero dice que después que él de hecho trabaja en esa plaza comercial. Sí. Y que él cree, Brian cree, que hasta propósito tú fuiste a esa plaza comercial como que para que te viera con Alejandra, porque lo que pasó después fue que tú te fuiste con... tomada de la mano y que... Bueno, una actitud muy cariñosa, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. Lo aceptas, lo peor de acá es que lo aceptas. Pero ni siquiera estás escuchando la historia, ponme tanta atención. ¿Cuál historia? ¿Cuál historia? No respetas a mi hermana, eres un patán, eres un patán, eres un patán, un hombre, un hombre siempre va a respetar a la mujer. No anda saliendo con otras mujeres. Nunca le he faltado al respeto. Eres un mantelido, eres un patán, eres un inútil, así te lo digo, eres un inútil. A ver, entonces, ¿sí vas tomado de la mano de Alejandra? Sí. Sí, sí. Pues simplemente porque, bueno, somos amigos, ella es mi alumna, yo le doy clases particulares ya desde hace como más o menos aproximadamente tres meses. O sea, los amigos salen agarrados de la mano. ¿A poco sales con todos tus alumnos? ¡Órales! No, no, realmente no. Simplemente, pues nos conocimos en un lugar y pues empezamos a salir, pero obviamente en plan de amigos, no en plan de otra cosa. los amigos se pueden salir. Pero si ya vives con alguien. Bueno, eso sí, de hecho, Karen estaba enterada de esa situación. ¿Y de que ibas con el telamano? Sí, claro, porque Karen no sabía eso exactamente, no sabía eso. No creo que lo supiera porque no lo había permitido. Y yo te pregunto una cosa, si tú hubieras a mi hermana agarrado de la mano con alguien más, ¿también lo aceptarías? ¿También lo aceptarías? ¡Ay, qué buena pregunta! A ver. ¿También lo aceptarías? ¿Qué pasaría si Karen de pronto sale con alguien también, no sé, a tomar un café o lo que sea, una placita, y de repente o sale abrazada o sale tomada de la mano con otra persona que no se asustó? Pues, sinceramente, yo no me considero una persona celosa. Yo comprendo muy bien que Karen tiene amigos, tiene su vida, tiene, pues, simplemente, pues, es una persona, ¿no? Como tal, tiene que convivir con otras personas. ¿Pero lo aceptarías? Sí, sin ningún problema. O sea, ¿no daría motivo a un pleito entre ustedes? Realmente no, nunca hemos tenido un pleito de esa manera, porque siempre tenemos muy buena comunicación entre los otros. porque mi hermana se respeta, por eso, porque él ya nunca... Yo también respeto a Karen. Salir con una mujer agarrada de la mano cuando ya estás con otra no es respeto, jamás va a ser respeto eso. Ni siquiera pones atención, no le has preguntado ni a tu hermana, ni siquiera... ¿Qué le tengo que preguntar? Pues eso. Ese día yo no te confronté porque estaba trabajando, pero ahorita te lo digo, eres un patán, eres un poco hombre. ¿Me conoces? Ni siquiera me conoces, ni siquiera te has acercado. No, ni me interesa conocerte, ni me interesa conocerte. Nunca te has acercado hablar conmigo, para mí es un hombre que se aprovecha de mi hermana. Porque mi hermana es muy ingenua. Perdón que lo diga, mi hermana es muy ingenua. ¿Tú crees que es muy ingenua? Yo la quiero mucho, la respeto mucho, pero no me parece que esté con un hombre que le esté poniendo los cuernos, que le esté poniendo la cara. Pero a ver, tu hermana tiene 28 años. Sí. Ingenua, o sea, si sabe de la amistad y de la relación y de que Luis convive con Alejandra, pues algo, yo creo que ellos platicaron entre sí que tú no sabes. No, pero... ¿Ya se lo preguntaste a ella? No, no le he preguntado. Yo solamente le dije... ¿Por qué no se lo preguntaste a ella? No, porque yo solamente le dije, ¿sabes qué? Mira, yo he estado viendo a tu novio que sale, porque lo peor es que no fue una vez en la misma plaza, fueron tres veces como mínimo que los vi. En la misma plaza. Exactamente. Y yo les tomé esa foto, se la mostré a mi hermana, se la mostré a mi mamá. ¿Y qué te dijo? Y no hace nada, simplemente es de que, ay, lo quieren justificar, ay, es que es una amiga también. Ya se conocen también. ¿En qué momento se conocen? Aquí el señor dice que supuestamente también es su alumna. No sé lo que dice y no le vas a creer. Yo no lo creo, yo no sé. Para mí es una justificación de él por lo que hace. Y lo que a mí no me parece es que mi hermana no se quite la venda de los ojos, que no se dé cuenta que le están viendo la cara, literalmente. Oye, o sea, por favor, una persona no sale en plan de amigos con alguien y agarrado de la mano y abrazado. O sea, si hubieras visto la manera en que la abrazaba, no era amistad. La agarraba de la cintura, la pegaba mucho, le besaba la cabeza, eso no se me hace de amistad. Para nada se me hace una amistad eso. Y no me parece. Y no me parece porque, mira, yo quiero mucho a mi hermana y por eso te lo estoy diciendo en tu cara. Yo también la amo mucho, la amo mucho a Karin, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ah, tu corazón está compartido, amas a algo. no soy compartido. Ah, entonces, ¿cómo está eso? Simplemente, simplemente no sabes las cosas. Vamos a consultar a Irene. Yo quiero hacer pasar a Karin Producción porque, pues ella como que está impávida así, como que no, no le importa mucho lo que está reclamándole Brian a Luis. A ver, pásala, por favor. Sé que a mi hermano le encanta estar cerca de mí todo el tiempo, pero tenía que entender que algún día tenía que hacer mi vida. Yo nunca pedí opiniones de nadie y mi hermano tiene que entender que yo amo a Luis y no me interesa lo que digan. Los chismes de mi hermano ya me tienen harta, siempre tiene que estarle buscando un defecto a mi novio. Qué pena que ahora mi hermano se haya hasta inventado que mi novio me es infiel. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Rocío. ¿Te es infiel o no tu novio? No es así. No. No, no es así. Y ya Brian te ha mostrado fotografías. Digamos que ya te hayan dado de pruebas de que aparentemente Luis también sale con Alejandra en plan amoroso. ¿Y qué de cierto hay en eso? No hay nada de cierto. ¿No hay nada de cierto? No, o sea... ¿Has visto las fotos? He visto las fotos, Digo, porque la que yo tengo la verdad no dice nada. Sí, exactamente. O sea, él lo que me muestra no es como tal y la situación no va para allá. No estás loco, estás enfermo. Ah, estoy enfermo. En la enferma eres el no quitarte las mentes de los ojos, de ver con el hombre que está. No se puede hablar de celos, de posesión, desde que falleció mi papá. No soy celoso, yo no soy celoso, nada, te quiero cuidar. O sea, es que eso no es cuidar, o sea, nos prohíbe ver amigos, nos prohíbe salir, nos prohíbe arreglarnos. Cuando dices no, ¿incluye a tu mamá? A mi mamá, a mi mamá también. O sea, ¿tu mamá tampoco puede convivir con nadie? Tampoco, nadie. ¿Tú has tenido anteriores relaciones a Luis? Muy pocas, no tantas. Pero con todos ha sido lo mismo. Siempre es lo mismo. Porque no sabes escoger a un buen hombre. Es que no me tienes que escoger a nadie. Yo no te lo quiero escoger. Yo soy capaz de escoger y de hacer de mi vida lo que quieras. Oye, Brian, también te estás contradiciendo. O sea, porque no sabes escoger a un buen hombre, como diciendo, es que yo sí sé lo que te conviene a ti y yo sí escogería a alguien indicado para que tú sostengas una relación amorosa. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato de decir, lo que yo trato de decir, Rocío, es que escoja a un hombre que la respete. O sea, no un hombre que salga con otra mujer. Eso no me parece a mí. No me parece porque te está faltando el respeto. No te estás valorando como mujer. Porque no te estás valorando como mujer. Es que tú no superas ni lo de mi papá ni lo de tu expareja. Eso no quiero que lo saques, ¿eh? No lo saques al tema. No tienes por qué sacar eso al tema. No, no, no tienes por qué sacar eso al tema. No tienes por qué sacar eso al tema. Necesita ayuda porque no lo supera. No lo supera. ¿Tú cómo procesaste lo de tu papá? Pues igual mal, Rocío, pero me tuve que poner a trabajar, me tuve que poner a ayudar a mi mamá a salir de su depresión. ¿Y tu mamá tampoco trabajó su depresión? No, se la pasó medicada, se la pasó en cama, o sea, fue un golpe muy duro. E incluso yo fui la primera que se puso a trabajar y después este Brian. Incluso le ayudé a sacar su prepa. Después los dos empezamos a... Sí, te lo agradezco. Y si me fui de la manera que me fui, mi mamá lo comprendió porque tú estás mal. ¿Cómo se puso esa noche? A ver, perfecto, tu mamá lo comprendió. Yo quiero de verdad comprenderlo y tratar, o sea, entender por qué después de sostener una relación de dos meses de noviazgo, me parece que es muy poquito tiempo, o sea, todavía no se conocen del todo, pero bueno, cada quien su vida, no me meto en la tuya, por supuesto, con todo respeto, pero sí quiero entender esa parte de en qué momento toma la decisión y tú, con la confianza y la aproximación que tienes con tu mamá, ¿por qué te desapareciste así como si te hubiera tragado la tierra? ¿Cómo impedirías que la familia de tu novia se entrometa en su relación? Pues hablaría con ella y le diría que solamente las relaciones de los dos y no me gustaría que nadie más se metiera. Pues hablaría con ella, dialogando, o sea, para que lleguemos a un acuerdo que está pasando algo mal con su familia, ¿no? Que está metiendo mucho su familia con nosotros y todo eso, ¿no? Es una relación de dos, vaya, no tiene por qué meterse a alguien que no sea, vaya, un vínculo entre nosotros. A mi hermana le ponen el cuerno y le vale. Es lo que dice Brian de ti, de tu relación con Luis. Ahora, preguntándote si nos quieres compartir, por favor, para tratar de entender y sobre todo las mamás en casa o papás en casa que estén pasando por una situación así o que ya hayan pasado y que a lo mejor ni se hablan con sus hijos por este tipo de cosas, ¿por qué lo hiciste así? Porque mi hermano ya me tenía harta. ¿Y tu mamá qué culpa tiene? Porque mi mamá lo entiende, mi mamá a la semana yo hablé con ella y me dijo, hija, yo te entiendo perfectamente. Pero la semana es mucho tiempo, Karen. se lo imaginó, si mi mamá no se preocupó, sí se lo imaginó. No, 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 esta noche no durmió por estar llorando por culpa tuya. Sí se preocupó pero porque me iba a extrañar, perfectamente porque él es igual con ella y ella incluso ya no te aguanta mi mamá. Igual, celoso, posesivo, no la dejas rehacer su vida, ella es libre de hacer su vida y no la dejas. ¿Ha tenido galanes tu mamá? Ha querido y nada. No, pues es obvio, 38 años quedarse viuda. Está joven. Muy joven. Está joven, Rocío. Es viuda. 48 tiene ahorita pero tenía 38 cuando se quedó viuda. Pero él siempre... O sea, ¿tú te has opuesto a que tu mamá rehaga su vida? Es que yo siento que ella no está lista todavía, Rocío. Realmente ya no está lista. Mira, cuando hablamos de mí... Pero ¿cómo vas a decidir por tu mamá? No, no es que decida. A ver, ¿cómo no va a estar lista? Fíjate nada más, te voy a hacer razonar. Por favor, Brian. ¿Cómo no va a estar lista tu mamá que hoy en día tiene 48 y quedó viuda a los 38 y tú si estabas listo para ser papá a los 16? ¿Ibas a ser papá? No, de hecho tenía 18, Rocío. O 18. Fue a los 18. Digo. Pero es una situación muy diferente. Realmente yo siento que es una situación muy diferente. Porque mi mamá cada vez... Sí, yo por eso mismo no quiero que se vaya con cualquier patán, no quiero que comente el mismo error que está cometiendo mi hermana. No quiero que haga eso. Pero a ver, es que... A ver, ahí Karen creo que le dio al clavo. todos para ti son poca cosa tanto para tu mamá como para tu hermana. No es que sean poca cosa, simplemente que sean hombres que las cuiden, que las respeten, que estén saliendo con otras mujeres. no te vas a permitir saberlos si no se acercan, si no te da chance de conocerlos. Digo, ok, no vas a permitir que venga alguien y le falta el respeto ni a tu hermana ni a tu mamá, pero si no lo tratas no te vas a dar cuenta. Ni siquiera se da el tiempo de conocer nada. Solamente... Él es un mantenido. Él es un mantenido. ¿Por qué mantenido? Si él trabaja. Si él trabaja. Ah, ok, entonces todo lo que nos dijiste es mentira. ¿Qué mentira? Ella nos dijo desde un principio en su relación que al principio cuando salían al cine, cuando salían a comer, ella lo pagaba todo. Rocio, hay temporadas, claro, no estamos... Porque el chavo no tenía dinero porque no tenía trabajo. Y así cuando yo no tengo el paga. Se queda solamente con las marcas. Pero si aceptas, que pagabas. Sí, pero si viene de malo. Teníamos en las cuales no hay dinero. Se aprovecha de ti. Soy una mujer que también trabaja independiente. No me cuesta nada. Es como a ti. ¿A poco tu expareja no te invitaba un helado? ¿No lo hacía esta Miriam? No, no lo hacía. No lo hacía. Yo siempre lo pagué. Ay, por favor. Yo siempre lo pagué. No estoy diciendo que salgo. Simplemente no me parece. Sinceramente. A ver, Brian, si de pronto tienes pensamientos como machistas porque yo creo que ya las relaciones inclusive hoy en día entre jóvenes y no tan jóvenes, pues ya cada quien paga lo suyo. O sea, los tiempos no están como para estar pagando la cuenta una sola persona o cargándole la mano como antes se le hacía. Solamente los caballeros pagaban, ¿no? O sea, yo no me siento nada incómoda estar en una mesa de caballeros o en una reunión inclusive y decir, a ver, ¿cuánto fue de cuenta? Y, pues, dividimos y se acabó, ¿no, Irene? Son tradiciones creo que ya en este momento obsoletas, dado como lo hablaba yo hace un momento, bueno, hemos luchado por tener una equidad, una igualdad como géneros y eso implica, bueno, pues, obligaciones, responsabilidades. Pero yo lo que creo que detrás de esta actitud sobreprotectora por un lado pero también intransigente en el que no eres capaz de escuchar y tan autoritaria hay mucho miedo porque pareciera que estas dos mujeres para ti son todo tu mundo, toda tu vida y en el fondo te aterra que alguien se las lleve y las aleje de ti. Y tiene que ver con lo que Rocío muy claramente te dijo y que es tan importante, no trabajaste ninguno de tus dos vuelos tres, tan graves, tan duros que fue primero la pérdida de tu padre y después la de tu pareja y un bebé que estaba por nacer. Entonces, esto que viviste obviamente vulneró toda tu fortaleza interna además siendo tan joven y hoy dentro de ti hay un niño aterrado que se lleven a estas dos figuras que representan todo para ti. Creo que es bien importante que tú trabajes tus duelos, que permitas, aunque tú no tienes por qué darles el permiso, pero que te permitas a ti soltarlas para que tampoco ellas carguen con todo tu coraje, con toda tu ira, que no te permite ni siquiera establecer una relación y un nexo de forma amorosa, escuchar a tu hermana por qué es así o por qué le gusta su pareja, qué es lo que le proporciona y tu mamá por supuesto esté o no preparada, ella tiene toda la capacidad, la edad y la libertad y el derecho de rehacer su vida con un hombre o sin él, pero no sintiendo toda esta imposición de tu parte. O hasta regarla, o sea, porque a lo mejor la mamá, digo, no, sale con alguien y que resulta que sí, no se dio la relación, bueno, pues es su vida, es su rollo. Oye, pregunto, estaba escuchando yo a Irene y me estaba yo, este, me pasó por la cabeza esta pregunta, Brian, después de lo que ha ocurrido en tu vida, ¿tú te has dado la oportunidad de tener alguna otra relación? ¿Has tenido otra novia? ¿Estás interesado en alguien más? Le guarda luto, ¿por qué? Porque le guarda luto. No es por eso, no es por eso. ¿Por qué? Simplemente siento que no tengo tiempo para eso ahorita, yo me quiero dedicar a lo mío, quiero terminar de acabar mis objetivos, mis sueños, cumplirlos y ya después creo que habrá tiempo para ello, ahorita yo simplemente me quiero dedicar a mí mismo nada más. Y es respetable. Y obviamente también dedicarle a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, mira, yo no quiero, no es que no quiera que ellas hagan sus vidas, simplemente que no me parece con quiénes. Ok, tú te volviste a ir hacia tu mamá y hacia tu hermana cuando yo quiero ahorita concentrarme y centrarme en ti. ¿Ese rechazo o esa evasión a poder tener una relación nueva con otra persona corresponde a un cierto miedo a que vuelva a ocurrir en tu vida una pérdida o que pueda relacionarse con algún fracaso? ¿Cómo reaccionarías si tu hija te dice que tiene una relación poliamorosa? Pues llevándola a un psicólogo o algo así porque eso no es normal. Tratar de corregir un poco ese tipo de actitud, ¿no? Porque yo me imagino que no es la correcta tampoco. Pues naturaleza, ¿no? Porque ahora sí que viene de familia luego. Mi mamá tuvo muchos maridos, mis hermanas han tenido muchos maridos y mis hijas salieron igual. No sabemos si es infidelidad o no, o simplemente es un acuerdo o confianza que se tienen tanto Luis como Alejandro, Alejandro, Alejandra, perdón, digo Karen, perdón, con esta relación que tienen con Alejandra, pero yo me quedé con esa pregunta contigo porque me llama mucho la atención. ¿Tienes miedo a la pérdida? Mira Rocío, no es como tal miedo, simplemente siento que no estoy todavía en el momento. Realmente no me siento todavía listo. Es solamente eso, exactamente, no me siento preparado todavía, ni emocionalmente ni económicamente no me siento preparado. Yo ahorita quiero dedicarle al 100 a mi familia que es mi mamá y mi hermana. Pero a ver, espérame, una pausita y paréntesis. Vamos a suponer, bueno, tu hermana ya se fue, ya decidió hacer su vida. No por él, fue por este hombre de acá. Sí, fue por ella, ay por Dios, ni modo que la haya arrastrado, si fue quien hizo su maleta, pues ella, o sea, ella tomó la decisión. Pero vamos a suponer que el día de mañana pasado, la semana que viene, no lo sé, a lo mejor, hasta saliendo de aquí te diga tu mamá, Brian, quiero hablar contigo porque conocí a alguien y me quiero dar la oportunidad de vivir con él, de estar con él, de irme a vivir con él, qué sé yo, a lo mejor ya tiene la relación y no te lo ha dicho precisamente por miedo a tu reacción y ha tomado la decisión de vivir con esa persona. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué harías tú? Bueno, yo no soy quien para decidir con quién quiere estar mi mamá, o sea, no creo que esté saliendo ahorita con alguien porque me habría dado cuenta, ella siempre me cuenta todo, no creo que sea una situación así realmente. Pero, pero estás esperando entonces ese momento para entonces tú decir, ah, pues ya, ya, por fin voy a hacer mi vida. No, 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 yo no lo siento así, simplemente yo siento que mamá no está lista todavía para tener otra relación, ¿por qué? Porque ella sigue extrañando a mi papá, porque ella sigue dolida todavía, yo siento que ella no ha superado al 100 ese duelo. ¿Y tú tampoco? No, claro que no. Bueno, nadie te ha hecho, Rocio, pero yo, o sea, yo amo a mi hermano, lo amo también con toda el alma y mi sangre, pero tengo miedo, ¿sabes? Tengo miedo porque te vas a morir solo y vas a dejar también morir a mi mamá sola. Mamá se va a morir sola porque tú te la agarraste y todo la vida se paga, todo la vida se paga y eso no lo por hecho. Tenía que hacer mi vida. Yo para empezar no creo ni en la muerte, yo creo en otras cosas, creo que las personas trascienden y trascienden a un mejor lugar porque no puede ser, no peor, ¿cierto? Pero, ¿por qué se están hablando de tragedias cuando, oye, podemos hablar del amor, no precisamente de tragedias? Imagínate, ella está hablando de muerte, o sea, dice que no se ama y a las de mí y a las de mi mamá en muerte. Pues es un ejemplo, es un ejemplo de que por favor hagas tu vida y dejes hacer su vida a mi mamá, simplemente, ¿eh? porque no la dejas, no puede llevar un amigo. Es que no la deje, mi mamá no con quién, a ver con quién ha salido mi mamá, con quién ha salido. Ella te lo puede. No sabemos, ¿tú qué sabes? Guarda tu silencio, yo contigo no estoy hablando y no quiero hablar contigo, guarda silencio por favor. Ves, Rocío, no se puede. Pues, se tiene que poder porque al final del día cada persona somos distintas y tenemos que respetarnos los unos con los otros y las decisiones y elecciones de cada quien pues también tienen que ser respetadas, o sea, legalmente así tiene que ser, ¿no, Mario? Sí, al final cada quien tiene derecho a desarrollarse libremente y vivir en su burbuja. Este tipo de arranques de ira, cambio de discurso, acoso familiar, son tipos de violencia familiar. Ahorita, pues, celebro que hayan salido de ese domicilio porque sí había violencia directamente hacia su hermana. Me preocupa mucho su mamá porque en este cambio de discurso que ha tenido en el que no puede salir con nadie la ha limitado a muchas cosas y más siendo su mamá. Entonces, claro que debe de haber, claro, es evidente un estrés postraumático, es evidente que no ha podido él convivir socialmente y eso genera una afectación en su entorno. Entonces, sí estamos ante un perfil de un abusador. Este tipo de perfiles justo empiezan a presionar a las personas hasta que las quiebran y ya no pueden salir. Son perfiles criminales. Fíjate, ahorita que escuchándote Mario me vino a la mente la historia de tantas mujeres que igual se quedan viudas muy jóvenes con hijos también jóvenes y que se meten esta idea en la cabeza de no voy a volver a estar con ningún otro hombre porque ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Me van a juzgar? Es decir, se niegan, se anulan la posibilidad de ser felices, de rehacer su vida cuando realmente pues no tienes por qué hacerlo. O sea, tienes que seguir tu vida. Y lo mismo los hijos, ¿no? Inclusive cuando se divorcian. Seguimos respirando, señores. Mi mamá ya pasó por eso, Rocío. O sea, ya superó su depresión. O sea, obviamente una muerte es muy difícil. Pues sí, es normal, pero ya no está medicada, ya no está solucionada en cama. Tus ideas absurdas no tienen para nada, no tienen para nada sentido. O sea, ya va mejorando y él simplemente la quiere tener así. Y ahora me entiendes por qué huí, por qué me salí así. Fuimos por eso, porque los dos nos sentimos así. Pero fíjate, fíjate que eso sí no me gustó, Karen. Esa parte no me gustó ni tantito ni de parte de los dos y de nadie que tome una decisión así. Porque si te vas a vivir con tu pareja o no, tengan dos meses, tres, seis, un año, lo que sea, ya es decisión de cada quien y yo que sé lo que el corazón siente en cada una de las personas y la toma de decisiones que uno tenga, pero, o sea, ser llevado por la desesperación, tomar una decisión, no me parece la manera inteligente. Por el amor, te la compro. Y si falla, bueno, mira, con permiso, o sea, me equivoqué y que Dios te bendiga y ahí te ves, ¿no? Pero así de que, no, 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 es que me tenían tan presionada en la casa que por eso me embaracé y me fui. O es que ya no aguantaba yo los celos y quién sé qué y de plano agarré y me salí, me llevé mis cosas. Esas decisiones. Es que no fue tanto así, Rocío, o sea, sí, Lo acabas de decir. Te fuiste, te fuiste, no nos amistaste. Pero no sabes bien el contexto, mira. Él y yo ya lo habíamos hablado. A los dos meses. Él y yo ya lo habíamos planeado. Pero a los dos meses. Pues es que Rocío era una situación de que, o sea, él y yo ya nos conocíamos antes. A ver, te pregunto, sinceramente, si tú hubieras tenido una relación cordial en tu casa, ¿sí? Cordial de que te llevas bien con Brian, te llevas bien con tu mamá, pueden hablar de sus temas amorosos, normales, comunes y corrientes y siguen ustedes una relación. O sea, si no te hubieran presionado con tanta crítica o con tanta... ¿seguirías viviendo en tu casa? Pues si hubiera, yo hubiera tomado la decisión con él, y me voy también porque también hay amoros y por eso estoy aquí, porque lo que él dice está mal. Simplemente lo decimos los dos porque... Está mal, porque nos amamos. Pero hubieran como que tardado un poquito más. Sí, claro, pues obviamente, pero oye, ya viendo la cita, mi mamá lo aceptó totalmente. Cuando hablé con ella, me disculpé, obviamente, le dije mamita. ¿Y lo entendió? Y lo entendió. O sea, tu mamá es de muy abierta. tiene otras ideas, obviamente, porque pues está educada de otra forma. ¿A qué te refieres con eso? Lo que hubiera querido que te casaras antes de que te fueras a vivir con él. Exactamente, ¿no? Pero me entendió perfectamente, mi hijo y hija, lo que a ti te haga feliz. Y mi papá también, sabes que mi papá me apoyaba totalmente. Y Alejandra, o sea, cuando este tipo de cosas se dan, supongo que Brian ya le habrá dicho a tu mamá que Alejandra existe y que a Bill los ha visto tomados de la mano o lo que sea. Sí, de hecho, la conoce porque pues es amiga de... Es una amiga de la preparatoria. Lo peor de qué es que la familia, como te comentaba, ya la conocía y este hombre todavía tiene el descaro de salir con ella. ¿Qué te dijo tu mamá sobre Alejandra? Solamente también me dijo, hija, pues es un malentendido, es una amistad, en la foto no se ve nada. O sea, pero pues... Sí, porque no se ve el tiempo de tomar... No, no se puso la abraria ni se asustó. Y tampoco por eso es una alcahueta ni todo lo que le estás diciendo a mi mamá. Ok, a ver. Público, pues este, conozcamos a Alejandra, ¿no? Por favor, producción. Yo no le he dado motivos a nadie para que hable de mí y mucho menos a Brian. Él está malinterpretando absolutamente todo. Si no sabe, que mejor se calle. El mundo es muy pequeño y la vida te da sorpresas. Hay de ti como lo tomes, Brian. ¿Qué tan mal debe de estar Brian para inventar que yo soy la amante de Luis? Ah, mira, ese último remate me gustó. O sea, Brian está viendo Moros con Tranchete. Pues es que, mira, yo te voy a decir cómo me siento, Rocío. La verdad, yo me siento ya muy cansada. Es muy, muy, sumamente muy difícil para mí estar escondiéndome de quién realmente soy, de quién realmente. Pues creo que eso le corresponde a... ¿Sabes qué eres? Eres una mala amiga. Eso es lo que eres. Eres una mala amiga. Porque si tú respetaras la amistad que yo te ofrecí y la que te ofreció mi familia, no andarías de coqueta con él. Así de fácil. Y lo sabes porque yo te vi. ¿Cuántas veces los has visto, según tú, Brian? Yo los vi más de tres veces en la plaza, en la misma plaza que saben los dos muy bien que hay trabajo. Oye, Brian, Brian, me preocupan tus, además de tus emociones, tus cuerdas vocales. ¿No te lastimas cuando hablas? Hablas siempre como gritando. Y esa es una forma también de... No. Es una forma desesperada de querer hacerse escuchar. Y la verdad es que no necesitamos alzar la voz para ser escuchados. Siempre lo haces como sobresaltado, como... Como desesperado. Dios mío. O sea, a mí me da como que... Me da cosa de que te vaya a dar algo. Hay mucha ira ahí. Hay demasiada ira que no ha sabido canalizar. Y volvemos al mismo punto. Lo que dijimos, ocupando el lugar inapropiado, es como si se estuvieran llevando a tu mujer. Cuando hablas, mi mamá no está preparada y además con todo este enojo, es ocupando un lugar que no te corresponde como si fueras la pareja, nuevamente el patriarca, el que tiene que tomar las decisiones por tu madre. Y tú necesitas ocupar tu lugar. Tú dices, mi familia. En realidad, tú tienes que empezar a crear tu propia familia. Todos tenemos que salir de nuestra familia originaria, que son padre, madre, hermanos, para crear nuestra propia familia. Y a veces nuestra familia somos nosotros con nuestros amigos, nuestras mascotas o una pareja, pero ya formar una vida de adulto, sobre todo cuando tú mismo estás sufriendo tanto y estás sin darte cuenta, pero creo que hoy lo estás ya verificando, dañando tanto emocionalmente a ese grupo al que dices amar tanto, que son tu madre y tu hermana. Entonces, tienes que trabajar con la ira y la voz se levanta sin hablar más fuerte. Se levanta con el uso de la razón. Y no estás hablando de manera razonable. Y hay maneras y maneras de poder impostar tu voz. Impostar, no quiere decir gritar. Y de hecho, es hasta desagradable escuchar un grito de pronto y más en un medio de comunicación y más con un micrófono. Pero bueno, nos quedamos en que estás harta de no decir quién realmente eres, pero que tú no eres la persona que tienes que decir o que puedes decir quién realmente eres. Si no eres tú, entonces, ¿quién? Es que yo me arriesgo. O sea, Karen tiene que decir exactamente quién eres tú. No, no, más bien la situación en la que nos encontramos. Ok. Y vengo a eso y pedir tu apoyo porque ya viste cómo se pone, entonces, yo necesito que tú entiendas. Pero antes de que Karen, pues, nos diga exactamente qué está sucediendo, qué relación existe o por qué Alejandra no quiere decir quién realmente es y lo que se ha callado o está guardándose, qué sé yo, pues yo creo que hay una persona más en el panel que tiene que estar presente y es la mamá de ustedes dos. Ana. Sí, señor. Yo creo que si son familia y en algún momento se hicieron las cosas incorrectamente y Karen salió de la casa sin avisar, yo no estoy de acuerdo en eso y yo creo que si ella es la señora de la casa, pues tiene que estar presente y quien merece más explicaciones que nadie, ¿correcto? Entonces, vamos a terminar con malos entendidos y adelante Ana que ha estado afuera del foro en todo momento. Por favor, adelante. ¿Sí? ¿Sí viene? Aquí la traemos. Muy joven, súper joven, qué bárbara. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, considero muy importante que estés aquí porque tu hija Karen quiere aclarar una situación que ha tenido así como con muchos desencuentros, tanto a Brian como a Karen, Luis. Tú, no sé, ¿qué piensas de todo esto? Supongo que estarás preocupada. Sí, estoy bastante preocupada por el problema que hay entre mis hijos. Mi hijo, Brian, es muy posesivo, muy celoso con su hermana. ¿Contigo? También, también. ¿Por qué no has tenido novio nunca? Por miedo a su reacción de... O sea, no falta de ganas. O sea, te doy miedo, mamá. Te doy miedo. Pues es que eres muy celoso. ¿Te pido un favor? Primero deja de hablar. Siempre se enoja cuando sabe que tengo algún amigo o a veces hasta ve que estoy chateando o así y quiere saber quién es. ¿Te gustaría rehacer tu vida? Pues hasta ahorita no lo he pensado. he estado un poco tranquila. ¿Quedaste vio de los 38? Sí. ¿Pero has tenido en algún momento interés por alguien? Se han interesado en ti, por supuesto. Sí, sí, pero yo... ¿Qué te ha frenado? Pues en parte, pues mis hijos, mis hijos, porque... Karen ya no está contigo. Pues yo tuve que sacarlos adelante. Él tenía 14 años cuando falleció. Pero ya son adultos. Sí. ¿Qué te sigue frenando? Pues a lo mejor ya que ya pasó el tiempo. ¿Cuántos años tienes? 48. ¿Y ya pasó el tiempo? Pues siento como que ahorita ya digo... No lo has superado, mamá. Hay que ser sinceros. Perdón que te lo diga. Estuve en depresión mucho tiempo. Lo sé, pero hoy en día... No lo has superado, hoy en día. ¿Tú crees que tienes... Ojo con lo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Tú crees que tienes, no estoy hablando de ganas, el derecho de rehacer tu vida? Por supuesto. Yo creo que sí, tengo el derecho. Si tuviera la oportunidad, ¿lo harías? Pues tendría que platicarlo con mi hijo, Brian. No, señor. ¿Por qué? Pues para evitar problemas. Él... Yo vivo con él. No, a ver. Una cosa creo yo y con todo respeto te lo digo, que respetes a tus hijos, pero a los hijos se les comunica, no se les pide permiso. O sea, imagínate... Hijo, ¿me da chance de poder salir a tomarme un café con una persona que me interesa a mis 48 años de edad? O sea, ¿sí tú crees que puede ser posible o más o menos como a qué hora puedo llegar? No, mi vida. O sea, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Eres una mujer hecha y derecha. Yo siento que no es una falta de respeto, Rocío, que ella me diga las cosas. O sea, no lo siento como una falta Pero que te las comunique, no que te pida permiso. Yo nunca te he pedido, yo nunca te he dicho que me pidas permiso, mamá. Brian. O sea, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero me... Algo que no me gustó que dijiste, es que vienes y dices que te doy miedo. ¿Te doy miedo? Sí. O sea, ¿tú crees que soy capaz de pegarte? No. ¿Te da miedo? No, no, no. O sea, yo soy el villano. Ya soy el villano. Ya me la pegué. Brian. Bien, entonces. Brian, escucha, no te molestes. O sea, de lo que menos se trata es de que te molestes. Nunca, nunca te has mostrado irrespetuoso. O sea, te pedí mesura, lo has logrado hacer, ¿no? Es que yo trato de... El miedo es esa reacción, o sea, esos sobresaltos que tienes. No, no, no. Siempre ha sido así. Brian, es que te enojas, tiene miedo. No es eso, simplemente no me parece las cosas como las... Para Brian. Para Brian, guardas silencio. no eres... Guardas silencio. Es que Brian, Brian, es que mira, Brian, estás en una posición, en verdad, te lo digo de corazón, y eres, me pareces un gran chavo, pero a los únicos que no has callado es a Irene, Mario y a mí. Pero aquí, quien habla, lo quieres callar a fuerza. Entonces, no, es ese miedo del que te habla tu mamá. No tiene la confianza. por favor. Un momentito, por favor. O sea, tu mamá no tiene la confianza que creo se merecen tener. Decirte, hijo, necesito decirte algo. Fíjate que estoy hasta emocionada. Conocí a alguien, me interesa a alguien, y que pueda tener esa plática cordial contigo como hijo. Me explico. Pero si no dejas hablar y si de entrada es, es que no estás lista. No, pues espérame, está bien. Él es 10 años de él. No, no es que la déjame hablar. Simplemente no me parecen, simplemente no me parecen las cosas como las piensan. Ella está de acuerdo. Ella está de acuerdo, Rocio, que siga con un nombre que ya te dije. No, si vean lo que se van a enterar. ¿Qué tiene que trabajar? ¿Qué tiene que trabajar? ¿Por qué no lo escuchas? A ver, señores. Por favor, vázcame. No, no, no. Brian, vamos a regresar a donde tenemos que ir. A ver, me sé sus edades perfectamente, pero quiero que se escuchen y que las escuchen, por favor. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? 25. ¿Señor? 20. ¿Karen? ¿Cuántos años tienes, Brian? 48. Ok. Mayores de edad todos. Sí. Correcto. ¿Qué tienes que decir, Karen? Pues es algo muy complicado, Rocio, pero porque no sé la reacción de mi hermano y la reacción de mi mamá. Y bueno, Luis no me está poniendo el cuerno. Aquí la situación es que nosotros tres tenemos una misma relación, una relación poliamorosa. Esa es la situación. Y por tu culpa nos escondemos. Por tu culpa, porque sabemos cómo eres. Cómo vas a reaccionar. Porque ¿te acuerdas cuando le pegabas a Karen? Sí, ¿te acuerdas, verdad? Nunca le he pegado. Nunca le he pegado. ¿Cómo no? A ver, a ver, el que le dé una pequeña palmada en la espalda. ¿Puedes bajar tu tono de voz, por favor, Brian? Te pregunto primero, ¿sabes lo que quiere decir una relación poliamorosa? ¿Sabe lo que significa? No, muy bien. No. Ok. ¿Sabe lo que significa? No. Perfecto. Por eso traje al especialista. Una relación de tres personas, Irene, que va implícito todo, incluyendo el respeto y el amor. Claro. Las formas de relacionarnos son múltiples, nada más que culturalmente. lo único que ha sido aceptado y de la manera en que nos han educado es para vivir en lo que llamamos monogamia. Dos personas y, bueno, afortunadamente se ha abierto a que puede ser dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer y aunque todavía hay varias personas que se oponen a todo esto. Pero, bueno, el poliamor es una forma en que más de dos personas deciden tener una relación extra con el conocimiento de la otra persona. y hay varias maneras en que se conforma el poliamor y hasta que uno de los miembros de esta pareja central, si lo podemos llamar de esa manera, elige tener una relación con alguien más del otro o de su propio género o alguien que se integra a la relación como parte de una triada, digamos. Y, bueno, pueden ser no solo una persona extra sino pueden conformarse incluso por varias personas en las que existen diferentes niveles y modos de relación en donde entra como tú bien lo dices, Rocío, el amor, el afecto. Esto es muy importante decir que no son swingers ni relación abierta aquí. Lo que hay que decir es que el poliamor se caracteriza porque hay afecto, porque puede haber una vida sexual y porque, por supuesto, hay reglas. Esto es súper importante. Y hay respeto. Y se tienen que respetar esas reglas. O sea, ser poliamoroso en una sociedad tan conservadora como la nuestra es bastante complicado. Pero no puede llevarse a cabo si no hay reglas, si no hay conversación, si no hay una gran comunicación entre todos los miembros de esta relación y, evidentemente, respeto a estas reglas y a estos límites que se ponen en conjunto. Ahora, ojo con lo que les voy a comentar. Ahí va yo. Ahí va yo. A ver, Brian. ¿Por qué? Brian. Brian. ¿Nuestra relación? Brian. Mira, una cosa es que, por ejemplo, habemos personas que somos tradicionalistas en ciertos aspectos, especialmente en relaciones amorosas y que, ok, o sea, yo no haría eso. No, pero eso no quiere decir que yo no vaya a respetar la forma de vida de las demás personas. Ahora, legalmente, ¿el poliamor es válido? ¿Es, este, eh, reconocido? No sé, ¿están faltando alguna ley, alguna norma que les impida convivir de esta manera que ellos eligieron vivir? No, la ciudad, ¿no? Y el país está trabajando hacia este tipo nuevo de modalidades de parejas que hay. Actualmente, solo está reconocido entre hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, sobre todo para que puedan tener derechos y obligaciones entre ellos. Aquí habría un problema, puesto que, si lo lleváramos a un concubinato, pues, tendría que reconocérsele el derecho a la primera persona con la que estuvo. La segunda, si sería fuera de esta relación entre dos, pensando en un, si estuviéramos en el derecho árabe, pues, la primera persona que reconociera el hombre sería quien tendría todos los derechos, pero, por lo pronto, en nuestra cultura, solo ellos dos tendrían derechos y obligaciones. No están impedidos por ninguna ley para tener una relación sentimental entre ellos, son libres de hacerlo y estamos avanzando hacia reconocer derechos entre varias personas para que puedan no quedar vulneradas ante alguna situación ilegal. Entonces, qué bueno que lo practican, hay que avanzar hacia que se le reconozcan sus derechos, pero por el momento solo es entre dos personas la unión legal. ¿Alguna pregunta, Brian? Esto es normal, o sea, es normal, es normal. No, no es normal. es normal que sean tres personas que estén en una nueva relación. A ver, a ver, ¿qué es normal y qué es respetable para ti? Para mí es normal que sea una pareja entre un hombre y una mujer que se respete. Ella nunca ha sido así, ella nunca ha sido así, es lógico. No. Hombre la ha manipulado. Es lógico, para mí sí, queda más claro, queda más claro. Conoces a Alejandra desde hace ocho años. Es que no nos ha dado. Brian, fíjate, para tu información y que me desmientas si no, aquí la persona que propició esto, la idea vino de esta relación poliamorosa de Karen. Fue mía. No fue de Luis, no fue de Alejandra, fue por parte de Karen. Karen fue quien dijo y qué tal si y los demás accedieron y así está la relación. Ahora, te veo tranquila. Eso es mente abierta. Claro, estoy desconcertada, la verdad. ¿Estás en shock? Exactamente. No entiendo bien. Pero, a ver, dicen por ahí que las mamás siempre sabemos algo. ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. ¿Me puedes ver? Pero lo podemos hablar. Creo que Karen puede explicarme por qué. Yo la eduqué de una manera con otras creencias, con una buena moral. Lo entiendo, pero te hice una pregunta y por estar escuchando a Brian, se ve que Brian sí te impone a ti cuando yo creo que debería de ser al revés, pero como que le pones mucha atención como si fuera tu pareja y es tu hijo. Tienes que recordarlo siempre, por favor. Tú, dicen por ahí que las mamás intuimos que algo sucede aunque nunca lo decimos. Tú podrías haber intuido algo, que algo estaba sucediendo, pero que a la vez, o sea, esta mitad dice, aquí hay algo raro. A mí me late como que, ¿será que andan los tres? Y esta otra parte dice, no, claro que no, hombre, es una locura. ¿Cómo crees? Si nada más Karen ha sido pareja de Luis y bueno, han tenido una relación ellos dos solitos, no, pero y de repente otra vez acá, pero puede ser, o sea, puede existir, porque entonces, ¿cuál es el rozanamiento que, y esta otra parte me explicó? No, yo, bueno, yo siempre la vi con Luis, yo para mí pues era una relación normal, nunca me pasó por la cabeza que pudiera estar en esta relación también Alejandra. No, nunca. Y ahora que lo sabes, pues sí, estoy un poco en shock, sorprendente, nunca me esperé que ella me dijera. ¿En shock decepcionada, en shock sorprendida, en shock simplemente? Sorprendida, no soy una persona tan cerrada, sé que hay ahorita muchas cosas que han ido cambiando, pero sí, nunca me esperé que mi propia hija me saliera con una situación así. Ok, ahora, si tú la ves feliz, ¿tú la ves feliz o no la ves feliz? Sí, yo la veo feliz. ¿La ves tranquila o no la ves tranquila? Sí. Ok, entonces como madres y como padres lo que queremos es que nuestros hijos estén bien, ¿cierto? Así es. A pesar de todo lo que ya has vivido, a pesar de todo lo que ya escuchaste, de todo lo que te acabas de enterar, cambiaría tu relación con tu hija, con Karen, inclusive con Luisa, hasta con Alejandra, porque ellos han decidido abrir su relación así. No, yo a mis hijos, mis hijos son mi razón de vivir, yo los amo igual a los dos, de hecho, pues no, no quiero, yo, me afectó mucho que Karen se haya ido de la casa porque siempre hemos sido una familia muy unida, yo los eduqué de esa manera, ser muy unidos, y me dolió mucho que Karen se fuera, entonces yo, de hecho, ella dice que si Brian no cambia, que se puede ir a vivir hasta otro estado. ¿Sabes qué es el poliamor? El poliamor, no. No. No, no, o sea, quedando con varias personas. Bueno, pues de pronto la vida nos da sorpresas y de pronto la información que creen ver nuestros ojos no es exactamente la que creímos o pensamos, es una muy diferente. Esto nos lleva a pensar que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada persona que caminamos allá afuera traemos una historia de vida totalmente diferente, la cual nos puede sorprender o nos puede hasta disgustar. Pero yo me voy más y me gustaría más pensar la voy a respetar porque al final del día es su vida. Es que, a ver, porque es que es su vida. O sea, no puede ser nada. Si en su vida ella quiere hacer literalmente lo que le plazca, es su vida. O sea, si no importa, no le importa aquí el consejo de la familia. Brian, es que es su vida. Es que yo lo siento. Es que a ver, Brian, 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 mira, a ver. Ella no sabe tanto que nosotros nos está afectando lo que está haciendo ella. Escúchame, en ningún momento yo recibí un mensaje de Karen diciendo, Rocío, necesito que me ayudes porque necesito un consejo. No, pues aquí fue contundente. Necesitamos expresar nuestros sentimientos porque queremos que nos dejen de fregar. Esas fueron las palabras y digo con la pena, pero así fue. Ahora, legalmente no puedes hacer nada y por eso yo pregunté las edades porque legalmente, escúchame, los valores familiares no entran dentro del derecho legal. A ver, ¿sí entran? Sí, claro, sobre todo porque tenemos una ley de cultura cívica. Pero él impediría, podría impedir que su hermana Luis y Alejandra vivieran, o sea, una vida juntos? No, al contrario, si reciben este tipo de agresiones, ellos podrían poner una orden de restricción para que ya no acercara a Brian. Perfecto, es lo que necesitas. Eso es a lo que yo voy. O sea, deben existir valores, sí, deben existir el respeto y demás hijos. No me parece lo que están haciendo y no puedo creer, no puedo creer porque tú quieras aceptar una situación tan vulgar, tan asquerosa. porque tú sabes que no hay amor en estas personas. Es un juego, ¿cómo crees? Porque no lo hicimos. ¿Por qué es que no lo hicimos? ¿Se tiene entre nosotros? A ver, señores, este, independiente, fíjate, dadas estas situaciones, hay muchas personas y lo voy a decir con toda la seriedad que esto se merece. Por favor, es que no es, no lo tienes que ver así, pero es muy serio, este tipo de temas es muy serio, público, en verdad, y yo sí quiero que lo tomemos como es porque hay muchas personas que valientemente deciden abrirse y decir o gritar, expresar lo que sienten y lo que quieren y dicen, esta soy yo, punto, se acabó, te guste o no te guste, pero hay otras que tristemente creen que no los van a aceptar, creen que van a ser agredidos y ofrecen su vida y ofrecen su vida en lugar de luchar por la misma. Entonces, hay personas que han perdido la vida para evitarse el rechazo de la familia, el escrutinio de la gente, o sea, es algo bien complejo, o sea, es como tratar de vivir en una piel que no te pertenece, pero pues a la vez tienes todos los derechos de poder hacerlo, ¿no? Entonces, estos señores, Brian, Brian, se lo quieres decir tú, se lo quieres decir tú, tú, Alejandra, ¿quién? En la decisión de que se quieren ir a vivir. O sea, mira ya, o sea, no te bastó con largarte de la casa a tu manera. ¿Te quieres hablar? ¿Te quieres hablar? Complicada situación y luego todavía Brian se pone más complicado. Él, Brian, me acusa en mi trabajo, o sea, no es solamente cosa de que me vaya a la... ¿Qué es usted? ¿Qué me acusa sin mi trabajo? ¿Te acoso? Sí, te he visto afuera de la casa de Alejandra cuando voy a dar clases. ¿Te acoso yo? Claro que sí. Sí, todos tenemos miedo de que esta persona nos vaya a agredir. Te he visto afuera de la casa de Alejandra. Ya lo viste, Rocío. O sea, no es cosa ni de ni mía, ni de Luis, o sea, no es cosa de nadie. Tú estás viendo su actitud. O sea, ustedes se pusieron de acuerdo y punto, pero ahora, el hecho de que si ustedes se sientan intimidados, ahí sí ya es... vaya, sí es peligroso, es muy delicado y no me encantaría que siguiera pasando porque, pues, ahora resulta que para que no me agredan, pues, me voy a ir. Oye, pero ¿por qué me voy a ir? ¿No? Y es lo que están pensando, o sea, lo que tienen decidido. ¿Saben qué? Yo creo que la solución es, pues, poner tierra de por medio porque si no, vamos a seguir pasando por lo mismo y a la vez están sufriendo porque no pueden decir exactamente cuál es la relación que llevan. Justo lo que te comentaba, que nosotros ya estamos muy cansados de que salgamos, no podamos salir a la calle porque nos juzgan, no podemos tener, salir al parque, no podemos, y nos tenemos que turnar realmente de que, oye, ¿qué te parece si un día sales con ella o un día sales conmigo? Porque la vida afuera es muy complicada. Si lo estamos viviendo en casa, imagínate afuera con todas las personas que nos están juzgando. Debe ser, nos sexualizan, es horrible. Supuestamente, según lo que tengo entendido, es que ustedes se quieren ir a vivir dentro del mismo país, pero lejos. Lejos, a los cabos, tal vez, no sé, tenemos... Pero es el mismo país. Sí, claro. Y bueno, habrá también personas que tampoco lo van a ver de una forma tan natural, tan abierta, o sea, no creo que existan muchos países en los que se pueda hablar tan abiertamente sobre este tema, ¿no? Irene, exceptivo, europeos en algunas zonas. En algunas zonas. En realidad, Amsterdam puede ser una de ellas, Holanda puede ser también. Además, son países inaccesibles por lo caro, por la situación. Lo que creo es que como sociedad tenemos que cambiar y a mí me preocupa mucho, Brian, tú has hablado del respeto y que es un hombre respetuoso y tú te lo has pasado gritando, insultando, haciendo exactamente lo que estás criticando. ¿Por qué? La tolerancia... No, ya hablas del amor y el amor implica la aceptación total de la persona. Si tú no puedes con eso, trabájalo tú dentro de ti, pero es tu hermana y la tienes que respetar. Y estás incluso imponiendo a tu madre a pensar como tú y a que no acepte algo en el que tu permiso es lo de menos. Simplemente no me parece a mí lo que están haciendo. Está perfecto. No me parece. Bueno, que no te parezca, estás en tu derecho. Lo que no tienes derecho es a imponer un punto de vista o violentarlos, amenazarlos, amedrentarlos y querer incluso que tu madre rechace algo que finalmente, aunque ella le está costando trabajo, dice, ok, estoy abierta. El poliamor no es una moda, no es algo que pasó ahorita y que todos quieren hacer. El poliamor ha existido siempre. Los seres humanos tenemos una gran capacidad y una gran diversidad de posibilidades, pero unos se atreven y otros no. A mí me preocupa muchísimo las agresiones que puedan sufrir, pero sobre todo el que tú no estés... ¿Se ha agredido físicamente? No, pero no es necesario, lo has hecho de una manera verbal muy grave que se puede considerar incluso un delito. O sea, tú no necesitas pararte a golpear porque has golpeado con tus palabras, denostándolos, no bajándolos de pervertidos y una serie de cosas a los que tú no tienes derecho. Tú tienes que enfocarte en ti, trabajar en ti y aprender a respetar. La diversidad es parte de la vida y si está dentro de tu hogar, viene a darte una lección. Y antes de ir con Mario, porque quiero que retome algunas palabras de las que dijo Irene, yo quiero ofrecerles a ustedes y a las personas que así lo decidan y por supuesto quieran y ojalá que acepten la invitación a que cuando no entendamos, a cuando no se entiendan este tipo de temas, este tipo de diversidades, este tipo de nuevas formas de vida sexualmente hablando, acudamos especialistas como Irene, porque ella, que es una persona especializada que estudia, que está a la orden del día con todo esto, ella sí puede ser quien nos haga comprender de manera inteligente y bastante serena todo esto que para nosotros pudiera resultar una locura o incomprensible o totalmente. Entonces, sí hay que acudir a personas como ella ahora. pues, Mario. Claro que sí. Para aclarar y sepamos qué está sucediendo, en el momento de todas las palabras que Brian ha hecho referencia hacia su hermana y sus parejas, es un delito de discriminación. Es una relación homoparental y esto es homofóbico. Entonces, este tipo de actos, hay una situación en donde si yo agredo verbalmente al decirles me das asco, estoy atacando a una persona homosexual y esto es uno de los peores delitos que hay. Independientemente de la libertad de expresión, se limita en el respeto que hacemos de las demás personas. Cuando yo vulnero la intimidad de las demás personas, pierdo cualquier libertad de expresión porque ya agredía a las demás. Una de las palabras más importantes que se dijo ahorita fue miedo. Cuando yo tengo miedo de salir porque hay un agresor, debemos de limitarlo y aquí, pues, los invitaría a hacer una denuncia contra nuestro agresor. No por ahorita, no porque tengamos miedo de salir y probablemente afuera haya más personas. No sabemos si en estos arranques de ira y por eso al inicio mencioné que había un perfil criminal aquí, es porque este tipo de personas pierden la relación social, se vuelven antisociales y empiezan a atacar a las demás personas. Tal vez aquí solo es el caso de su hermana porque hay un núcleo familiar al que pueda atacar, pero no sé si en la calle ataca a más personas homosexuales o en este caso poliamorosas que entran dentro de los derechos lésbico-gay. Entonces, sí es importante que lo sepas porque los estás agrediendo y se ven en público y es un delito de discriminación que supera mayormente e internacionalmente cualquier libertad de expresión. Estamos aquí para apoyarlos y estamos aquí para en verdad ayudar a que esto que ha sido tan confuso, pesado de enfrentar o hasta incomprensible para muchos pues se ha visto de la manera y de la forma más natural como creo yo se merecen las personas que deciden simplemente vivir de otra manera. Ojalá que puedas ir con Irene. No, gracias. No quieres ir. No estoy interesado. ¿Quieres ir con Irene? ¿Te interesa hablar con ella? Yo tal vez sí. Quiero entender. Yo no quiero perder a mi hija. Yo no quiero que se vaya a ningún lado. Mi hermano ya... Yo voy a intentar entenderte, hija. Y te amo. No quiero que te vayas. Si quieres, sí. Yo también, Brian. Si quieres, sí. Pero te puedo pedir un favor, ¿sí? ¿Qué haces, mamá? Te amo, hija. Te amo, hija. Te amo, hija. Te amo, hija. Trabajar contigo con un tanatólogo o una tanatóloga. Voy a intentar. Tanatóloga es la persona que se especializa en las pérdidas, en los duelos no trabajados que tenemos. Cuando perdemos un ser querido y no podemos procesar esa información o no la sabemos trabajar por nosotros mismos, estas personas son especialistas en podernos ayudar a sanar y comprender lo que traemos dentro Atrapada. ¿Nos da chance? ¿Me da chance? Tú sabes cuántas faltas me hacen siempre. Es por tu tema de duelos de tu pareja, de tu bebé y de tu papá. ¿No quieres? Es que no entienden, hija. Te amo igual a ti. No quiero perder el tiempo. ¿Pudieras darte el chance y darme el chance de que consultes a una tanatóloga por Zoom? Ni siquiera puede, tiene que ser presencial. ¿Se puede? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Y te puedo pedir otro favor? Por favor, acércalo. Esas lágrimas que quieren salir de tus ojos, sácalas. Saca las lágrimas porque las lágrimas sanan. Las lágrimas son las que limpian el alma. Somos seres humanos, no somos robots y créeme, para muchos la vida ha sido muy dura. Pero eso no significa que no tengamos que seguir sonriéndole a la vida. Yo te amo, y sabes que los dos son mi vida. danos chance de ayudarte. Por favor, acepta la ayuda. Estás muy chavo. Tienes a dos mujeres que amas, tu madre y tu hermana. Y que te amamos nosotros también, hijo. Te amamos igual. Porque ellos a ti te han amado siempre. Yo también te amo. Sí, aceptas y haz el contacto con la tanatóloga. Sí, estoy bien. Por favor. No te puedo dar un abrazo, pero piñitos. Gracias, señores, por haber venido. Gracias, señor. Gracias, Mario. Gracias, público. Hablar de estos temas no es nada sencillo, es bien complicado, sobre todo, pues, por el escrutinio, ¿no? Por esas personas que de pronto pudieran decir, Dios mío, ¿cómo se hablan de estos temas? Existen. Y lo que existe, debemos hablarlo para entenderlo, para hermanarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces. Y siempre, para nosotros, vas a merecer lo mejor. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.